Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy jueves 21 de julio del 2016. Tenemos un tema bastante importante que tratar, como es el cáncer de colon. El colon junto con el recto es la porción final del intestino grueso, donde se acumulan las seses fecales para posteriormente ser expulsadas por el ano. Peligro que nos lleva a que en esta zona se produzca un cáncer, el cáncer de colon. Pero precisamente para ello hemos invitado al Dr. Enrique Salinas Aragón, que él es especialista en cirugía y coloproctólogo. Dr. Enrique, bienvenido a la medicina por siempre. Buenas tardes. Temos la palabra para que aborde el tema. Ok, muchas gracias. Ya está, ¿verdad? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me ha gustado otra vez saludarlos por este medio, a todos los compañeros que se encuentran en los diferentes hospitales del estado. Bueno, prácticamente la plática del día de hoy va encaminada a la detección oportuna del cáncer de colon y recto. Como decía el doctor, este cáncer, ahora en estos tiempos, pues está siendo bastante frecuente. Y bueno, esta plática va encaminada, ¿por qué? Porque actualmente se considera la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Aunque ustedes allá del otro lado me pueden decir, sí, a lo mejor en los libros nos dicen que el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, otro tipo de cánceres. Sin embargo, en las estadísticas muestran que el cáncer de colon está causando más muertes. Aunque son más frecuentes otros tipos de cánceres, el cáncer de colon y recto actualmente es la primera causa de muerte. ¿Por qué? Porque no se detecta a tiempo. Si ustedes ven todos los medios publicitarios, ven el internet, pues en toda la detección oportuna va encaminada a la mama, al cervicuterino, tómate tu papá Nicolau. Pero jamás os están olvidando un poco del cáncer de colon y recto. Una estadística importante y que realmente es aterradora es que anualmente fallecen 4.694 personas en México por cáncer colorectal. Eso nos da una cifra de 12 personas diariamente. Aunque no es un cáncer tan frecuente como otros, pero sí está matando a la gente. El objetivo de esta plática es esa, concientizar al personal médico y paramédico de los diferentes hospitales acerca del beneficio que nos da o nos brinda la detección oportuna del cáncer de colon y recto. Ya que es un cáncer, como otros, que si se detecta a tiempo es potencialmente curable. Y el único estudio que realmente nos da un buen escrutinio, que nos da la detección en etapas muy tempranas, pues es la colonoscopía. Como mencionaba hace ratito, dentro de la epidemiología, el cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar de diagnóstico por cáncer en ambos sexos. No es tan frecuente, sin embargo, les decía, es el que más muertes produce. En Estados Unidos representa del 11 al 13% de todos los cánceres. Y dos datos importantes, por eso están aquí remarcados en rojo, se calcula que el 6% de la población general podrá desarrollar cáncer colorectal en algún momento de su vida, es decir, prácticamente todos tenemos riesgo. Este riesgo se aumenta sobre todo con la edad, ¿por qué? Porque el 90% de los casos se da en pacientes o personas mayores de 50 años. Sin embargo, nosotros hemos tenido pacientes de 23, de 29 años que ya tienen cáncer colorectal. Para seguir con el tema, quiero presentar dos casos clínicos para que ustedes vean por qué es importante y se confunden a veces con otras patologías. El primer caso clínico es un paciente de 29 años. El paciente prácticamente sano, no tiene antecedentes de importancia. Y empieza con tres semanas de evolución con sangrado rectal. Sangre roja, brillante, fresca, indolora y algo de dificultad para evacuar. Sin embargo, acude a un médico de una institución pública y lo interna. Si ustedes ven las características del sangrado, pues prácticamente todos, incluyendo a mí y a algunos otros especialistas, pues de primera intención podríamos pensar por la edad, en enfermedad hemorroidal, en la institución pública, le ordenaron un internamiento por oclusión intestinal, le realizan un ultrasonido abdominal y le diagnostican la probable intrusocepción intestinal a nivel de colon transverso. Sin embargo, al no tener más recursos para estudiar al paciente, le proponen una cirugía, una laparotomía para quitar esa intrusocepción y le dicen, si no encontramos nada, pues nomás te cerramos. El paciente no está tan conforme con esa decisión, por lo que se da de alta voluntaria y acude a revisión con nosotros. Al llegar al consultorio, nosotros realizamos una exploración y le realizamos una anoscopía en donde observamos restos hemáticos a nivel rectal. Seguramente vienen de arriba y le proponemos una colonoscopía. El paciente acepta y bueno, aunque no estaba tan bien preparado precisamente por eso, pero en las fotos de aquí donde estoy marcando con la flechita, se observó una tumoración que más o menos estaba a 50 centímetros del borde anal, eso quiere decir en el colon descendente. Es decir, si a este paciente por el tamaño del tumor le hubieran realizado una laparotomía, solamente hubieran encontrado prácticamente normal la cavidad y hubieran cerrado. ¿Por qué? Porque este tumor no iba a ser detectable por esa vía. Se estadificó al paciente, se le tomó una tomografía axial computarizada, antígeno carcinombronario, resto de estudios de laboratorio y por patología de las biopsias se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de colon. Es decir, a los 29 años este paciente tuvo que ser sometido a una hemicolectomía tierra extendida y aquí está la pieza, prácticamente aquí está el tumor donde estoy señalando con la flecha todo lo que es el mesocolon y el resto del tejido es porque había ganglios. Prácticamente fueron como 70, 80 centímetros de intestino lo que se quitamos. En la imagen de abajo está abierto ya el intestino y ahí podemos observar el tumor por dentro. Prácticamente si alguien lo hubiera visto por fuera no lo detecta. Siguiente paciente, vean ustedes la edad, 23 años, igualmente sin ningún antecedente de importancia como el caso anterior, pero este sí, un mes de evolución con sangrado rectal, este presente hematocresia, pérdida de peso de aproximadamente 8 kilogramos en un mes. Acudió a un médico particular quien diagnosticó hemorroides e indica cirugía. Prácticamente el paciente no se realizó la cirugía, decidió consultar otra opinión, llegó con nosotros y nosotros al explorarlo en el consultorio realizamos anoscopía y observamos hemorroides sí crecidas en un grado mediano, en un grado 2, pero no justificaban el sangrado que el paciente presentaba y sobre todo por la baja de peso y el sangrado tan importante que el paciente tenía, se decidió igualmente realizar colonoscopía. Y ustedes pueden observar los diferentes segmentos del colon y aquí a este nivel en el ángulo hepático aproximadamente tenía un tumor. Se observa tumoración conónica a 90 centímetros del borde anal, incluso nos impidió el paso del endoscopio y ya no pudimos pasar más o menos a nivel del ángulo hepático. Igualmente se estadificó al paciente, se realizó una tomografía, antígeno carcinoembrionario, se corroboró el diagnóstico por patología de cáncer de colon y en el paciente se realizó una hemicolectomía derecha extendida. Y último caso clínico para ejemplificar por qué es importante esta detección oportuna, una paciente de 54 años femenino, igualmente sin ningún antecedente de importancia. Esta paciente es trabajadora de la salud, me conoce y desde un año previo me estuvo abordando en el pasillo para decirme, doctor, fíjese que creo que tengo hemorroides, estoy sangrando, ¿cuándo me revisa? Y yo le decía, pues bueno, cuando usted guste la puedo revisar en el consultorio. Pasó un año, obviamente a veces por la pena, por la vergüenza, los pacientes no acuden a los médicos y sobre todo en esta zona. Sin embargo, en un año después de que eso sucedió, tuvo un sangrado importante, rojo, fresco, brillante, indoloro y que incluso tuvo que hospitalizarse para transfundir un paquete. Al momento de hacer la revisión, hicimos también una anoscopía y prácticamente las hemorroides eran muy muy pequeñitas, por lo tanto tampoco se justificaba el cuadro y tuvimos que realizar la colonoscopía. Esta paciente a 7 centímetros, si no mal recuerdo, del borde anal, prácticamente en el recto sí, tenía esa tumoración. Eso fue lo que sangró y obviamente pues no eran hemorroides. Una tumoración rectal a 7 centímetros del borde anal, de la misma manera, se estadificó al paciente, se realizó antígeno, TAC, se corroboró el diagnóstico de aneoclaxinoma de recto y la paciente fue sometida a una resección anterior baja con reconstrucción del tránsito intestinal en el mismo tiempo. Prácticamente ustedes pueden ver, los tres pacientes no tienen ninguna antecedente de importancia, no tienen la edad que normalmente nos marca las guías. Sin embargo, en los tres pacientes pasa y pasó el cáncer de colon. Por lo tanto, siempre que hay un sangrado rectal o se sospeche de algo que puede tener ahí otra causa, como un cáncer, aunque el paciente diga que tiene hemorroides o que está muy joven, siempre hay que tener en cuenta este diagnóstico. Y por lo tanto, si el cuerpo pues no habla, pregúntale. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon realmente no le preocupa a la gente, les preocupa mucho más otro tipo de enfermedades, pero este es uno de los que más muertes provoca. Y desgraciadamente el cáncer no da síntomas, no da molestias en etapas tempranas. El cáncer de colon es asintomático. Ya cuando hay síntomas es porque el cáncer ya está avanzado. Estas personalidades que ustedes ven ahí son famosos, presidentes, artistas y obviamente todos ellos, han tenido cáncer de colon. Y lo bueno de esta parte, pues es que si el cáncer de colon y recto se detecta a tiempo, tiene un alto índice de ser curable, al igual que otros tipos de cáncer. Ahora quiero que imaginen por un momento, ahí del otro lado de las pantallas, cuántas personas que hayan padecido cáncer colorectal conocen. A lo mejor algunos me podrán decir que una, dos, o a lo mejor alguien ninguna. Pero ahora piensen cuántas personas mayores de 50 años conocen. Prácticamente todos conocemos papás, tíos, hermanos. Y el problema es que de esa población, muchos de ellos están en un riesgo de tener cáncer de colon y recto. Nosotros hemos hecho las detecciones oportunas y hemos encontrado muchas etapas previas al cáncer. Y afortunadamente pues las hemos resuelto y todo esto generalmente se resuelve en la misma colonoscopía. Estas estadísticas pues muestran lo que les comentaba. Solamente el 10% del cáncer de colon y recto se detecta en estadios tempranos. La mayor parte, entre el 70%, alrededor del 70%, se detecta en estadios medianos o moderados. Y en un estadio tardío, pues sí, hasta en un 24 al 28%. Y esto, el avance del cáncer que tenga en el cuerpo, depende también del pronóstico. No es lo mismo un cáncer detectado en etapas muy tempranas a muy tardías. Ya para continuar con la plática, si nos preguntaran la etiología o la causa del cáncer, pues realmente no es posible identificar una causa específica. Como sabemos, los diferentes cánceres pues tienen factores, en este caso factores ambientales, países que tienen o generan mucha contaminación, países que tienen muchos residuos de combustibles como el carbón o el petróleo, factores dietéticos, obviamente aquí en Oaxaca nosotros pues nuestra dieta es alta en grasas, baja en fibra y también factores genétricos. Como les mencionaba, pues el consumo de grasa, pues se asocia a un incremento en el cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque la grasa produce una reacción en cadena que tiene el potencial de producir sustancias carcinógenas, por lo que también se estimula la liberación de ácidos biliares y actúa como promotor del cáncer. Y ustedes pues verán, nuestros familiares, nuestra cultura, pues prácticamente come como, y es muy sabroso, como el plato que está arriba y pocos pues comen o llegan a tener dietas como la que está abajo, ¿no? Digo, obviamente, si me preguntan a mí cuál prefiero, yo también preferiría la de arriba, pero no es lo mejor. Micronutrientes, por ejemplo, vitaminas, calcio, selenio, han demostrado efectos protectores e inhibidores, por eso es importante a veces suplementarse, consumir vitaminas, sobre todo A, C y E. ¿Por qué? Porque disminuyen por las propiedades antioxidantes el efecto del cáncer. Un factor también protector es el selenio, ¿sí? que también nos protege de la oxidación. Otros factores que sí lo pueden incrementar el alcohol y el tabaco, siempre en el tabaco, pues bueno, el cáncer de colon no solamente es el cáncer que se asocia, sino pulmones, boca, lengua, etcétera, y uno de ellos también es el cáncer de colon. El café y el té se han visto que tienen efectos protectores en el caso del cáncer de colon, seis tazos o más de café y el té en el caso del cáncer de recto. Factores como la radiación aumentan el riesgo, nos ha tocado pacientes que por otro tipo de cáncer es como cáncer de próstata o cáncer cerviculterino les han dado radioterapia, después de la radioterapia generalmente lo que más frecuente sucede es proctitis por radiación, sin embargo, 10, 15 años después de la radioterapia y ya que salvaron un cáncer aumenta mucho el riesgo de cáncer de recto ese antecedente. Por lo tanto, en pacientes que hayan sido sometidos a radioterapia, sobre todo radioterapia pélvica, sí es importante que a los 10 años empiecen un ciclo de detección oportuno. Obviamente, la actividad y el ejercicio mejoran o favorecen o disminuyen el riesgo del cáncer de color rectal y otras enfermedades más raras como la colitis inserativa crónica en específica y la enfermedad de Crohn aumentan el riesgo. Sí, esos pacientes, aunque dicen que son de antecedentes anglosajones, nosotros tenemos pacientes de la costa, pacientes del Istmo, pacientes de la Sierra, que realmente hemos detectado mucho en CUSI aquí en Oaxaca y obviamente tienen que llevar un ciclo también de detección oportuna porque conforme va pasando el tiempo van aumentando el riesgo de cáncer de colon. Afortunadamente, en el cáncer de colon pues tiene una secuencia de eventos que es muy predecible, es decir, nosotros podemos prácticamente saber quién va a tener o no va a tener cáncer. Si ustedes pueden ver, voy a ir señalando con el cursor el colon normal, el epitelio normal, es un epitelio de una sola capa y prácticamente este es como lo vemos adentro del intestino en las colonoscopías. Cuando hay mutaciones en el gen APC empieza a haber un epitelio proliferador o proliferativo. Este epitelio es todavía epitelio benigno, incluso aquí no se ve porque esto es microscópico. Llega a haber mutaciones en el gen Carras y entonces se forman tumores benignos que se llaman pólipos, generalmente son del tipo adenoma, aunque hay pólipos adenomatosos, tubulares, tubulovellosos, varios tipos de pólipos, estos pólipos en esta etapa todavía son tumores benignos y si nosotros detectamos un pólipo así como el que estamos viendo en esta imagen lo podemos quitar por colonoscopía y ahí el paciente prácticamente queda curado o sin riesgo de cáncer de colon. Si este pólipo tiene mutaciones en el gen P53 prácticamente ahí es donde se vuelve cáncer. Primero un carcinoma in situ y después un carcinoma invasor. del tiempo de que pasa de adenoma a un cáncer pueden pasar entre 3 y 5 años por lo tanto nosotros en los estudios de detección oportuna lo que necesitamos es ver los adenomas es ver cuando todavía no es cáncer porque siempre nos mandan a los pacientes cuando ya están sangrando cuando ya tienen el cáncer avanzado ya en ese momento la colonoscopía prácticamente es diagnóstica pero de cáncer lo que nosotros necesitamos aquí es una detección oportuna encontrar los adenomas encontrar el paciente que todavía podemos evitarle ese cáncer para esto los adenomas generalmente son asintomáticos por eso es que aunque los pacientes no tengan síntomas necesitamos hacerles esa detección oportuna nosotros hemos hecho muchas colonoscopías en pacientes mayores de 50 años y hemos quitado muchos pólipos y eso nos ha evitado ese riesgo obviamente y ustedes lo pueden ver en imagen no es lo mismo quitar el pólipo que está del lado izquierdo de la pantalla al tumor que está en el lado derecho prácticamente es algo totalmente diferente este pólipo se puede quitar en la misma colonoscopía y ahí prácticamente el paciente queda curado y pues el cáncer hay que hacer cirugías muy grandes y con pronósticos reservados como les mencionaba la colonoscopía es el método endoscópico y de elección para esa detección oportuna ¿por qué? porque a veces me dicen oye doctor ¿y por qué no le manda un ultrasonido o una tomografía o una prueba en sangre? primero prácticamente lo que ve la colonoscopía no lo ve ningún otro estudio segundo si nosotros encontramos un pólipo que mide menos de un centímetro no se va a ver en un colon por enema no se va a ver en una tomografía y es donde nosotros queremos ir a buscar el antecedente o la etapa previa al cáncer ya que lo encontramos si si lo encontramos lo podemos en ese momento resecar y aparte si en el colon por enema en un ultrasonido o en una tomografía se diagnostica un tumor pues finalmente también tenemos que hacer una colonoscopía entonces para que hacemos a veces hasta gastar al paciente en estudios que finalmente va a requerir una colonoscopía en pacientes que son asintomáticos se puede reducir la incidencia de cáncer de colon y recto hasta un 50% y bueno las complicaciones prácticamente bajas o nulas ¿quienes se deben realizar una colonoscopía? prácticamente todas las personas mayores de 50 años en países como en Japón en donde la incidencia es muy alta todos los japoneses a los 40 años van a detección oportuna por colonoscopía aquí como las pacientes de cervicuterino o de mama cualquier paciente en edad fértil pues va a tomarse sus papanicolados hay programas de detección oportuna de cáncer cervicuterino y de mama prácticamente en colon y recto todas las personas mayores de 50 años deben hacerse su colonoscopía también las personas que tienen antecedentes familiares o síndromes sederitarios de cáncer de colon y recto estas personas se la tienen que hacer 10 años antes por ejemplo tengo pacientes que me dicen es que mi papá se murió de cáncer a los 40 años estos pacientes tienen que hacerse las colonoscopías desde los 30 años los familiares o por ejemplo de mis pacientes el que tiene 29 años y tiene una hija pues su hija desde los 19 años tiene que empezar con las detecciones oportunas y los pacientes que tengan síntomas tempranos de cáncer ¿cuál es? sangrado rectal estreñimiento diarreas moco al evacuar todos esos pacientes tienen que ir a una colonoscopía sobre todo valorando al paciente la colonoscopía es un estudio muy noble es un estudio que se lo podemos realizar a cualquier persona nosotros se lo hemos realizado a niños de 4 o 5 años a personas muy grandes de 90 a 95 años que tienen marcapasos vamos cuando se necesita o se requiere pues es importante hacerlo esta es una imagen de una colonoscopía normal son los diferentes segmentos del intestino y bueno yo siempre acabo esta práctica diciendo como se prefieren ver a ustedes y a sus seres queridos de la manera del lado izquierdo o de la manera del lado derecho pues les agradezco mucho la atención que nos prestan la verdad estoy muy contento de haber participado nuevamente aquí con ustedes y bueno si hubiera preguntas o dudas con toda confianza ahí están en los comentarios finales del doctor Enrique Salinas y obviamente con la prevención que también él nos dice que más vale obtener una buena dieta en cuanto a los alimentos que consumamos obviamente visitar al alcoloprotólogo cada determinado tiempo como él nos lo sugirió y que es una de las causas pues que no se les da importancia que son ahora en estos tiempos ya de mortalidad bastante alta doctor pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en telemedicina y obviamente pues trataremos de que esté nuevamente con nosotros y en esta vez le agradecemos muchas gracias doctor buenas tardes Salinas por último doctor su domicilio su consultorio para alguien que lo quiera consultar claro nosotros estamos aquí en Eucaliptos número 407 letra D en la colonia Reforma y cualquier cosa está en una página de internet que es coloprotología oaxaca.com ahí nos pueden buscar ahí viene toda la información incluso viene información para pacientes acerca de esto que comentamos para cualquier duda pregunta igual nos pueden contactar incluso ahí en el consultorio esta parte si alguien necesita asesoría o quiere un paciente tener información de esto puede acudir al consultorio y se le da de manera gratuita no se le genera costo siempre y cuando sea por cáncer porque si estamos viendo que está aumentando la incidencia pues digo es mejor informar a la población y es parte de lo que nosotros también hemos hecho ahí está la invitación muchas gracias doctor y también les agradecemos al personal médico que estuvo con nosotros en hospitales Chalcatongo y Temazcal nos vemos la próxima a nuestra red de telemedicina obviamente y a la gente que nos vio por streaming también muchas gracias y buenas tardes gracias y